¿Cómo les va? ¿Cómo están, camaradas? Vaya que tomaron en serio estos actos racistas contra Vinicius. En España, cinco partidos, Sierra Mestalla, la Casa del Valencia, 450 mil euros. Una medida decidida, contundente, una medida apropiada, una medida que pretende parar de tajo esta discusión en donde algunos, incluso algunos inadaptados, piensan que parte de la culpa la tiene Vinicius por retar, dicen ellos, yo digo que responder, y por no asumir una condición de la que ningún ser humano puede ser presa, la del racismo, la discriminación. A estos aficionados ya los han boletinado, ya los han fichado, y no hay medias tintas en una decisión muy buena, una decisión que tiene que ser ejemplar y que debe rebotar en las conciencias de los dirigentes en México. Aquí tenemos futbolistas ecuatorianos, tenemos futbolistas colombianos, tenemos algunos mexicanos porque hay comunidades áfrico-mexicanas en algunos lugares de la República Mexicana, y hay que respetarlos, y hay que exagerar, ¿sí? De pronto a Melvin Brown, que ustedes lo conocieron perfectamente, jugador de Cruz Azul, pues hombre creció en un entorno en donde la palabra negro significaba para él algo cotidiano, algo normal, ya no se puede, ya no se debe. Y él decía, no, no me ofende, incluso hay grandes apodos en la historia del fútbol mexicano, el negro santos. Y sí, este, si algunos dicen, es que te volviste de cristal, no, no, no entienden el mensaje, no, no soy de cristal, pero para las nuevas generaciones es importante exagerar, ¿sí? Es importante ser extremista en este tema y evitar los apodos del gordo, del flaco, del tortas. Yo crecí en una escuela donde los propios alumnos le ponían apodos a los maestros, en algunos casos cosas que tenían que ver con sus condiciones físicas, ¿no? Con la estatura, con el peso, etcétera. Entre todos los compañeros nos poníamos apodos. Es mejor exagerar con las nuevas generaciones. Y ojalá que en el fútbol mexicano, la próxima vez que venga un grito en la tribuna, no se hagan los locos. Empezando por los compañeros de ese jugador, también por el árbitro. Medidas contundentes, no puede seguir el show todo el tiempo, no puede seguir siendo solo lo que importa la lana. Sí, es un negocio y es su negocio, el de los dueños, pero hay que compensar con la parte de responsabilidad social que tienen cuando poseen una cosa tan valiosa, tan entrañable, tan formativa como lo es el fútbol. Ahí están las consecuencias para estos actos racistas sobre Vinicius que no son nuevos desde aquellos tiempos. Y no se trata de calificar a las sociedades, ni a los países, ni de generalizar, pero en España, desde aquellos tiempos lejanos de los ochenta, ¿cuánta vara aguantó Hugo Sánchez cuando le gritaban indio, indio, indio? No debe ser fácil sobreponerse a esa circunstancia de agresividad. Además, cobarde, porque es un acto miserable degradar la condición humana. Todos somos iguales, nadie puede ser juzgado por su manera de pensar, de vestir, por el color de su piel, por su religión. Estas cosas tienen que mejorar la especie, es tiempo de evolucionar y el fútbol mexicano tendría que poner las cartas muy claras sobre la próxima circunstancia que pudiera darse en un estadio y no ser condescendientes, no apapachar y no decir, no, 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 no digas nada porque se va a molestar tal dueño porque viene el veto con todo contra el racismo. Cambio y fuera.